Ven. Mi amor, yo creo que te espero aquí. Sí, espérame, yo no me tardo. No vaya a ser que tu mamá, ¿sabes? Ajá. ¡Sorpresa! Eso sí, no te lo esperamos. ¿Estás enojada? Es que esto está mal. Y no solamente porque seas el hijo de mi mejor amiga, sino que esta historia entre tú y yo no tiene futuro. Pero, si yo nunca había sentido una conexión tan especial con nadie. Gonzalo, escúchame bien. No existe ni una sola razón para que esto termine bien. ¿Me entiendes? La bebé de la casa ya llegó. ¡Ya llegó la que faltaba! ¡Llegó la bebé de la casa! ¡Ay, mi baby! ¿Y mi papá? Tu papá se quedó en el hospital arreglando unos papeles. Ay, yo quería que viniera para felicitarlo en persona. ¿Para qué? ¿Cómo de que para qué, Menso? Es su cumpleaños. No, sabes, ya la felicitamos en la clínica. ¿Tú no le vas a hablar para felicitarlo o qué? No, pero a ver, espera. Si le marcas, por favor, no vayas a arruinar la sorpresa, ¿ok? De hecho, yo ya le mandé a hacer un cartel gigante que dice felicidades al mejor padre del mundo. ¡Bien! ¿Qué, por qué esa cara? ¿Ahora ya tampoco podemos festejarlo? No, claro que sí. ¡Ay! Tenemos que apurarnos, Emiliano, por favor. Ve por el pastel, no se te olvide. Se está haciendo tarde. Claro, claro. Alicia, tienes que hacer la listita de todo lo que nos hace falta y dársela a Yaya. ¿Yaya, me acompañas? Con gusto, señora. Ah, bienvenida. Yaya, ¿puedes checar que para las tartas sea el hongo porcino y que es el favorito de Sergio? Sí, señora. Y que por ningún motivo se vaya a olvidar pasar por el pastel de chocolate oscuro. Es el mejor para la diabetes, ¿ok? Claro que sí. Bueno. Oiga, señora, qué gusto escucharla hablar así del señor. Eso quiere decir que ya se arreglaron las cosas entre ustedes dos. Ah, bueno. Disculpe, por favor. Yo creo que voy a buscar a Emiliano para coordinar todo esto. Con su permiso, señora. Gracias, Yaya. Sí. Mi amigo, ¿cuántos cumpleaños hemos celebrado juntos desde que te conozco? A ver, no vamos a hablar de eso. ¿Para qué hacemos cuentas? Oye, mira. Recién hecho, ¿no? A ver qué bien huele. Ay, gracias. Ven, ven, siéntate. Por cierto, tenemos que resolver el tema de Martín y el diablo, ¿eh? No, no vamos a hablar de eso. Es mi cumpleaños. Ah, sí. Entiendo que es tu cumpleaños, pero estamos en crisis, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque renunció el productor? ¿De verdad no puedes conseguir otro? Hay muchos productores, pero todos están ocupados. Pero quiero que sepas algo. El diablo es el productor. Es muy bueno. Y estamos fatal. Se va a poner peor. ¿A qué te refieres? Le prometí a Alicia que voy a despedir a Julieta. ¿Cómo? ¿Tú crees que todo esto es un puesto ambulante? En serio, esto es un canal de televisión bastante serio. Aquí hay contratos, quiero que lo sepas. Julieta tiene su contrato. Martín, que está recién llegado, tiene su contrato. Pero no vamos a hablar de eso, Fabián. Martín está afuera, ¿no? Ah, no quiero más crisis. Me estoy cansado, ¿no? Además, se supone que podrías tener acciones en este canal, ¿sí o no? Yo se lo prometí a Alicia en un arranque, pero después no me pude desdecir. ¿No te imaginas cuando Julieta sepa que la quieres echar del canal? Yo no quiero despedir a Julieta. Eso no lo dije en serio. Y yo sé que me matas y la corro. A ver, Fabián, tú me tienes que ayudar a salir de esta. Por favor. Hoy tengo una noche súper especial. Me tengo que ver espectacular. Yo creo que, no sé, ¿qué dices? Unas ondas más grandes. Sí, algo como eléctricas. Ok, a ver. Creo que ya sé qué te voy a hacer, pero primero que te laven el pelo. Voy por Romina, ahorita vengo. Va. ¿Me das dos segundos, Chiel? Claro que sí. Por fin te tengo cara a cara. Tú eres... Yuri Carranza, la hija mayor de Sergio Carranza. Sí sabes que eres la persona que más daño le ha hecho a mi familia. Arruinaste nuestro hogar. Discúlpame, yo no quería arruinar nada. Ah, pues fue lo que hiciste. ¿Sabes? No me parece que me satanices de esa forma. ¿Cómo? ¿Tú crees que hay otra forma de ver las cosas? ¿De verdad? Sí, Yuri. Porque las cosas no son así de simples. Te le metiste a mi papá hasta por los ojos y quién sabe cómo. Pero él sí tiene familia y no te preocupes. Vamos a hacer todo lo que podamos para defenderlo y que lo dejes ya en paz. A ver, Yuri. Yo creo que puedes ser un poquito más inteligente. No me amenaces. Creo que no quieres salir en las páginas de Chisnes, ¿verdad? No, no te preocupes. No es mi estilo. Además, digo, no creo que haya espacio. Tú ya te ocupaste de llenar todas las páginas de Chismes, pero del país. Yo no soy la villana de este cuento. Ay, no. Por favor, no me vayas a decir que eres la víctima. De verdad, qué cínica. Eso no. Sí, es que sabes que la vida no es así de blanco y negro. Cuando uno se enamora, se ciega. Y luego no entiende razones. Y así también te puede pasar a ti, ¿eh? Tú te puedes enamorar de la persona equivocada sin quererlo, sin ni siquiera sospecharlo. Yuri, ¿tú crees que estos tres años han sido de felicidad? No. Han sido de soledad. De nostalgia los fines de semana porque estaba con ustedes. De contar los días cuando se iban de vacaciones. De mendigar una llamada porque yo era la prohibida. El pecado. El error. En el sistema. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que en esta historia nadie se da cuenta de cuánto amo a tu papá. Porque lo amo. Y Yuri, tú eres mujer. Yo creo que te puedes poner en mis zapatos dos minutos. Y si lo haces, te vas a dar cuenta que aquí no hay villanos. Que aquí hay personas sufriendo de un lado y del otro. Y es una pena. Es una pena para todos. Este es solo un pequeño adelanto de tu regalo de cumpleaños. Bueno, ya me regalaste un desayuno exquisito. Todo un detalle. Debes ser hermosa. ¿Fuiste al salón de belleza? Hay que amar a un hombre que se fija en esas cosas. Oye, ¿quieres saber cuáles son tus regalos? ¿Hay más? Reserve tu restaurante de favorito. Era una sorpresa, pero ella no podía. Ah, qué rico. Sí. Reserve un privado para que comamos rico. Sí. Podemos llegar por separado para que nadie hable. Nos emborrachamos con champaña. Como me gusta. Y luego el postre. Ah. En casa. Suena todo magnífico. Tito, pero mi papá es muy listo. ¿Cómo le vamos a hacer para que no se dé cuenta que es una fiesta sorpresa? Mira, vas al hotel y le pides que te acompañe a recoger su regalo. Ajá. Y te lo traes para acá. Y aquí vamos a estar todos así, uy, esperándolo. Lo bueno es que mi mamá permitió que le hiciéramos la fiesta. No, gracias a San Judas, Tadeo y a mí, que fui la que logré todo. Sí, gracias a ti también, tita. Gracias por todo lo que haces para mantener esta familia unida. Ay, no tienes idea de lo que soy capaz cuando algo se me mete en esta cabezota. Sobre todo por mi familia. Yo sé, yo sé. Me encanta que hayas venido, gracias. Feliz cumpleaños al mejor papá que existe en todo el mundo. A ver, a ver, a ver, a ver, ya me habías felicitado. Pa, acostúmbrate porque te voy a seguir felicitando todo el día. Además, hace falta que te dé tu regalo. ¿Sí? Sí, aunque se me arruga el corazón de verte en un lugar tan solito. Bueno, nada es para siempre, esto también va a pasar. Ya, mi regalo. Tu regalo te lo tengo que dar, pero tienes que venir conmigo. No, espérame, ¿cómo? ¿A dónde? ¿Cómo que espérame? No, ¿tienes algo que hacer o qué? Este, no, bueno, sí, ¿cómo dicen ustedes? No, pero sí. pero no. No, es que, ¿pero a dónde vamos, mi amor? Señorita Lugo, llega temprano. ¿Está todo como lo pedí? Hasta el violinista, solo faltaría al compañero. Gracias. Hola. ¿Me puede abrir una champaña, por favor? Desde luego. Bienvenida. Gracias. El gusto es mío, señora Carranza. Encantada de conocerte, Lorena. Me encanta que mi hijo traiga una amiga a la casa. Oye, mamá, no empieces, por favor. ¿Y dónde se conocieron? Estudiamos juntos. Sí. Muy bien. Hola. Ay, les voy a presentar a una amiga. Fedora, qué bueno que llegaste. Samuel, por favor, adelante. ¿Cómo estás? Mira, te voy a presentar a la novia de Gonzalo. Mamá, que no es mi novia, no es mi novia, es una amiga. Ay, sí es su novia, ¿verdad? Que está linda y chiquitita. Por favor. Hermosa, está hermosa. Es Lorena, pero está guapísima. Guapísima. Fedora, un placer. Mucho gusto. A ver, a ver, a ver, me acaba de escribir Yuri que ya van llegando, así que todos a sus puestos, ¿ok? Vente, 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 vente. Sí, pero ¿qué hacemos aquí, mi amor? Es un momento nada más. Es tu regalo, yo no lo podía cargar solita. Confía. No, pues, confiar, confío. Va a ser rápido, rápido. Pero ¿estás segura que...? Estoy segura, papá, yo no lo podía cargar, no podía solita. Venimos por tu regalo y luego ya te vas. ¿Ya llegó? No, todavía. ¿Quiere que le sirva un trago mientras lo espera? Sí, y sirve leal también, por favor. Ya debe estar por llegar. Voy a ver por dónde va. Ven. Mi amor, yo creo que te espero aquí. Sí, espérame, yo no me tardo. No voy a decir que tu mamá, ¿sabes? Ajá. ¡Sorpresa! ¡Esofí, no te lo esperaba! ¡Pedacito! ¡Muchas felicidades! Vierno. Gracias. Felicidades, Sergio. Alicia. ¡Brabajo! ¡Bravo! 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 Mi amor, hasta que por fin. ¿Dónde estás? Julieta, se me presentó un contratiempo. Mis hijos me hicieron una fiesta sorpresa y yo no sabía nada. Ah, ya. ¿Y no les puedes dar un besito y cantar las mañanitas y ya? Es que no voy a poder. Aquí está todo el mundo, está la familia, están amigos, está Fabián. No puedo irme así como así. De verdad, lo siento, mi cielo. No voy a poder. ¿Me perdonas, por favor? Bueno, Julieta. Bueno. ¿Señorita quiere que le traiga otra botella de champán mientras espera? No. Eso no va a ser necesario porque el invitado no va a venir. Y yo lo voy a ir a buscar a su casa.